Identifique la matrícula del vehículo que iba en el Team CTA. Es una Volkswagen de 1999 en mal estado. Según los datos el auto es robado. De acuerdo, pero ¿sabes la ubicación del auto? La ubicación del Volkswagen está en Esquiline. Ah cierto, el Team CTA tenía una base en Esquiline. Ahí estará tu novia Fabril. Muchas gracias LM10, ya tenemos la información necesaria para rescatar a María. ¡Escuchen amigos! Hoy tenemos que hacer un último viaje más. Ay Fabri, ya hicimos un viaje una vez, y salió completamente mal. Recuerda que perdimos a alguien cercano. En primer lugar, no hables de Cometa, y en segundo lugar, él está vivo, lo puedo sentir. ¿Y sigues pensando en eso? Fabri, Cometa ya murió, acéptalo. Lo aceptaré cuando vea algo de él en el mapacor. Espera, ¿pero por dónde iremos? Iremos por ahí. ¿Hablas de que iremos otra vez por las alcantarillas? Sí, recuerda que es la forma más rápida de llegar en un mapa a otro. Bien chicos, es hora de ir a Esquiline, quiero que lleven en sus mochilas todo lo necesario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien chicos, ¿traen todo lo necesario para el viaje? Sí compañero, ya llevamos absolutamente todo. Bien chicos, recuerden, tenemos 72 horas para rescatar a mi novia, y para que comience la nueva infección zombie. ¡Vayamos ahora chicos! ¿Qué? ¿Dónde estoy? Hola señorita. Por favor no me hagas nada. No te preocupes, ahora mismo su novio estará en camino para rescatarla, por mientras disfruta de un mapa playbook. Llegamos a Tecasa chicos. Recuerdo que el Team Cetea nos llegó aquí la primera vez junto con varias personas más. Fueron tiempos oscuros. ¿Crees que están aquí? No creo, el lugar está súper abandonado. De seguro que después de la infección zombie el Team Cetea ya no utiliza este mapa para secuestrar a la gente. Tal vez después de esta misión le dé un uso a este mapa. ¿Y qué uso le darás? Pues no lo sé, tal vez lo utilicemos para hacer la boda de Fabry. La boda se hará en miraje, este mapa no es muy adecuado para hacer la boda. ¿Quién te está llamando? No lo sé, es un número desconocido. ¿Hola? Hola Fabry, creo que ya vistes la nota que te dejé en tu casa, ¿verdad? Dime que le hiciste a mi novia bastardo. Tranquilo, tu querida novia está atrapada en nuestra base secreta. Te aseguro que te mataré si le haces daño a María. No te preocupes, a ella no le hicimos ningún rasguño ni nada, pero dentro de poco los zombies le harán pequeños mordisquitos y se transformará en uno de ellos muajajajajajajajajajaja. Bastardo de mierda. ¿Qué te dijo? Hay que apresurarnos, vengan por aquí, tomaremos otro atajo. Descuida María, allá voy a rescatarte. Gracias. 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 Gracias.